Breves delegacionales Pedro Pablo de Antuñano, exdirector de jurídico y gobierno en la delegación Cuauhtémoc, dio por terminada la huelga de hambre itinerante que sostenía desde el 26 de febrero con el objetivo de que se le diera derecho de réplica tras las acusaciones de desvío de recursos. Asimismo, declaró oficial su separación de dicha demarcación y descartó regresar a formar parte de la administración de Ricardo Monreal. Habitantes de la delegación Miguel Hidalgo acusaron a la jefa delegacional Xochitl Galvez de no importarle el problema de inseguridad en la demarcación. En enero pasado, los vecinos solicitaron a la panista que pactara una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Iram Almeida, para hablar acerca de temas de seguridad y aunque Galvez les contestó que la buscaría, esto no ha sucedido. Los reproches de los vecinos no han cesado, pues llevan más de tres meses esperando a que llegue la solicitud que la jefa delegacional en Miguel Hidalgo Xochitl Galvez prometió, llegando incluso a evidenciarla a través de Twitter. Seis integrantes de una familia resultaron heridos al desgajarse parte del cerro de Tecoxtatitla en la delegación Tlahuac y caer de una altura de 40 metros. Entre los lesionados están dos menores de 4 y 2 años de edad con traumatismo cráneo encefálico. El incidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde del domingo cuando dos parejas con sus hijos paseaban en la parte alta de este cerro. Al acercarse al borde, la tierra reblandeció y cayeron, quedando sepultados entre rocas, tierra y arena. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico, Diego Rivero.